¡Gracias! 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 Aquí se siente la presencia de Dios. Nos congregamos en el día de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a nuestra celebración de esta Eucaristía. En el día de hoy, de una manera especial, tenemos el grupo que está haciendo su retiro de él y estos cursos que cada seis semanas tenemos y le damos gracias a Dios por la bendición de este ministerio. Le pedimos al Señor, especialmente por la Iniciadora, la Doctora Limón, que nos han pedido oraciones para su salud, que pueda seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el tema de la misa de hoy. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es lo que Dios me ha encomendado a mí? Y todos tenemos que estar en marcha, tenemos que estar trabajando por esa misión. Por eso, al lado del altar, ven el bastón. El bastón no es para que podamos caminar mejor, sino es para darnos la idea de que tenemos una misión. El que lleva el bastón es el pastor que va guiando las ovejas y todos estamos llamados a eso. Y el Señor nos ha pedido que podamos estar cerca de Él realizando nuestra misión y cuando hacemos eso, tenemos vida en abundancia, no vida en ambulancia. No queremos vida en ambulancia, queremos vida en abundancia. Así que le damos gracias al Señor y ojalá que hoy podamos descubrir mejor cuál es nuestra misión en la Iglesia. Pero para prepararnos dignamente a celebrar estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados.